¡Vamos, Chiqui Barrio! ¡Ah, mi niño! ¡Has hecho mi celebración! Yarin este es más bueno que yo que sé, tío ¡Ay, mi madre! ¡Pero bueno! ¡Pero qué haces! En la King League a alguno falla una ocasión y por no dársela se va a chocar la mano Los de la King League tienen que aprender de estos, eh Te lo juro, eh Lo estáis viendo, tío ¡Es una hostia, tío! Bueno, pues esto que va a arrancar va a ser el último partido de la jornada en la Prince Cup Sprinter y el último de la fase de grupos lo van a disputar el Barrio y Aniquiladores ¡Ay, mis niños! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiqui Barrio! ¡Qué grande mi Chiqui Barrio, tío! Es que se tiene volado ellos, tío A ver, cartita Ayer nos tocó un súper increíble gol doble A ver qué nos toca ahora Aniquiladores muy buen equipo, pero el Chiqui Barrio también ¡Hostia, mírate el salto, tú! Martí contra uno que le saca dos cametas Y se lleva el salto Martí ¡Uy! Se lo quita Aniquiladores, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos, ven ahí! ¡Bien, Nil! ¡Bien, Nil! ¡Bien, Nil! ¡Mira, Ferran! ¡Ay, mi madre, casi! ¡Bien, Nil! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cómo ha salido Nil, niños! Con los pequeñinques, ahí está Soy nuevo Adri Muchas gracias a todos los que venís nuevos ahí Estamos disfrutando de la Prince Cup Chiqui Barrio contra Aniquilador ¡Bien, Nil! ¡Bien, Nil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiqui Barrio! ¡Ah, mi niño! ¡Ha hecho mi celebración! ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande es, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Me los quiero comer a todos! ¡Me los quiero comer a todos y no puedo, tío! ¡Me encanta, tío! ¡Qué grande es, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué grande, por favor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, mi madre! ¡Voy a ganar el empate! Amigo, va a ser un partidazo Va a ser un partidazo Nos han respondido muy bien Al golito, empate No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada ¡Vamos, Chiqui Barrio! ¡No pasa nada! Sabíamos que iba a ser un partidazo ¡Va! ¡Hostia, qué... No, el 3 de aniquiladores El 3 de aniquiladores Es una barbaridad de jugadores El 3 de aniquiladores Es una barbaridad de jugadores Recoloca la cama ¡Uy, qué paradón de Xavi! ¡Qué paradón de Xavi, tú! ¡Qué bien, Nil! ¡Qué bien, Nil! ¿Puede dejar de subir? Mira, sube solo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martí ¡El Kayser del Chiqui Barrio! ¡Qué bien, tío! ¡Qué grande, Martí! ¡Vamos! ¡Qué bien, mis niños! ¡Cómo juegan al fútbol! ¡Pero cómo puede jugar así de bien! ¡Qué golito! Es que es gigante, Martí Es como yo de alto, tú ¡Pero qué gol! ¡Ah! ¡Madrid paga físicas! Ahora es que sí ¡Qué bien! ¡Ay, qué paradón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perrán! ¡Te lo he dicho! ¡Le dije que iba a marcar hoy! ¡Le dije que iba a marcar hoy! ¡Te lo dije, tío! ¡Te lo dije que iba a marcar hoy, tío! ¡Qué bien! ¡Chiqui Barrio! ¡Cómo juegan mis niños! ¡Cómo juegan Chiqui Barrio, Julio! Ferran no marcó el primer partido Y le dije Tranquilo Hoy vas a marcar cuatro No le dije uno Le dije cuatro vas a marcar hoy Llevados ¡Minuto diez de partido! ¡Se va a renovar! ¡Cuenta atrás! ¡Vamos, Chiqui! ¡Y Martí Ahí, poderoso Kayser! ¡Y se juega de nuevo en el césped del Kubra Arena ¡Ojo que ha salido Rougie, macho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pol! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, Rougie! Y pide perdón a su compañero Por no pasársele le choca ¡El que son adorables, tío! ¡Son adorables! ¡Por favor! ¿Has visto eso, tío? Eso no lo hacen en la King League En la King League Que alguno falla una ocasión Y por no dársela Se va a chocar la mano Los de la King League Tiene que aprender de estos, eh Te lo juro, eh Lo estáis viendo, tío Es una hostia, tío ¡Ay, mi madre! ¡Qué bien, Xavi! ¡Paradón, Xavi! ¡Bien, Xavi! ¡Muy bien, tío! ¡Qué buen portero, Xavi! A ver qué sale en el lado Que es otro port, ¿no? Que es otro port Ahí está Y es un... ¡Hostias! Cuatro contra cuatro Cuidado que engañe al 4x4, eh Va a haber goles seguros Va a haber goles seguros Exacto ¡Eh, eh, eh! ¡Ha levantado el pie! ¡Ha levantado el pie! ¡Ha levantado el pie! ¡No se puede levantar el pie, coño! ¡No se puede levantar el pie! ¡Precioso el toque! ¡Se viene el barrio! ¡Ay, corre atrás! ¡Tiene la plata ahora, aniquiladores! ¡Cuidado! ¡Qué bonito lo tomase! ¡Qué bonito lo tomase de Yarín Estetio! ¡Yarín! ¡Eh, Xavi! ¡Qué parado de Xavi, niño! ¡Vamos, Xavi! Pide perdón a los niños Pide perdón a los niños Por protestar que uno ha levantado el pie Cuando no tenía que levantarlo Lo pido perdón En tono el mea culpa Lo pido perdón Me he venido arriba ¡Eh, Yarín! ¡El espejo en el primer poste! ¡Otra vez, Yarín! ¡Yarín! ¡Eh, Yarín! ¡Está tranquilo, macho! ¡Me estás dando una noche! ¡Yarín este es más bueno que yo que sé, tío! ¡Ay, madre! ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gooooooool! ¡Qué golazo, tío! ¡El lombo de aniquiladores! ¡Qué golazo, loco! Os lo he dicho Que iba a haber goles aquí Calma, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Pues Iván Bajardo Que nos ha gustado mucho Escucharle en este parón El partido que se va a retomar Y la primera bola La gana el barrio Y el Ferran Relata en el costado izquierdo Esa banda derecha Con dos jugadores En la barrera de aniquiladores El impacto directo a Porterío ¡Ay, mi madre! ¡Pero bueno! ¡Pero qué haces! ¡Pero bueno! ¡Pero por favor, Sergi! ¡Qué haces! ¡Ay, mi madre, tú! ¡Ay, mi madre, qué gola! ¡El lozo del borrio! ¡Y celebración a Luz Alán! ¡Ahí estaba! ¡Sentándose en el suelo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gola, acabé de meter! ¡Cómo sube y baja ese balón! ¡Y sorprende a Aritz García! ¡Marcó territorio! ¡Marcó territorio! ¡Quiere ganar el balón y ganar por KO también! ¡En el ataque ahora! ¡En el costado derecho! ¡Vaya jugador! ¡Vaya jugador! ¡Vaya jugador! ¡Se marcha! ¡El tiro! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Por qué no! ¡Qué suerte acabamos de tener ahora! ¡Un cuartero! ¡Ojo al cambio de campo rápido! ¡Se juega de nuevo! ¡Últimos 10 minutos! ¡La masa de grupos de la Prims Camp Sprinter! ¿Y la infracción? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ojo al balón que lo tiene el barrio! ¡Y el quinto! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Del Barrio! ¡Del Barrio! ¡Y me lo dedicas a Ferran, tío! Es que se lo he dicho aquí a Matisse. ¡Fuerran, Betch! ¡Para! ¡No sé si... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! ¡Qué bien, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué pase de... ¡De ruidete! ¡Qué definición! ¡Ay, mi madre! ¡Qué equipo que hemos jugado por todos estos desmarques! ¡Dime! ¿La habéis visto, tío? ¿Se ha visto? ¡Miren mirando así, tío! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Casi otra vez marcamos! ¡Y la jugada siguiente no lo marcan, tío! ¡No me da tiempo a celebrarlo! Ayer tuvimos gol doble... ¡Y la Brasco! ¡Vamos a tener gol doble otra vez! ¡Oh, sanción! ¿A quién saquemos? ¡Al nueve! ¡Sancción increíble! ¡Al número nueve! ¡Al número nueve, chicos! Bueno, bien. Sí, iba a decir, igual sacará al defensa este, que es buenísimo número. Y corren la carrera, ¿eh? Todo el campo le pueden dar. Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Cuidado que están uno menos. ¡Ay, mi madre! ¡No dejéis tirar a este! No dejéis tirar a este, que es una locura. ¡Ay, partido, amigos! Os lo he dicho. ¿Os llevo diciendo todo el partido del 3 o no? ¿Os llevo hablando de este niño todo el partido o no? ¡Vaya, adoro hechazo! ¡Y Jared dice que se colpea! ¡Aquí se colpea! ¡Qué gol! No, no puede ser, ¿eh? Puede ser de fuerza, es decir, en el contra del tercero. Gol doble. Gol doble. ¡Hostia, cuida ahora, eh! Vamos a por los últimos dos minutos. Se encienden los cinco semáforos. ¿Cuál gran premio de Fórmula 1? ¡Eh! ¡Y se apagan! ¡Uy, que saca pisadita es de aniquiladores! ¡Hace ya un efecto similar al de los mayores cuando coloca... ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos, que pase, que finalmente se lo lleva con rebote en el centro! ¡Vamos! ¡Pelota adentro para Sergi Sevilla! ¡Sergi! ¡Uy, que es malo! ¡Vamos, de Josef, el remate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chiqui Barrio! ¡Vamos, con calacabra! ¡Vamos, con calacabra! ¡Esto es el Chiqui Barrio, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, mi chavaje! ¡Vamos, con lo pequeñín que es! ¡Cómo le metes esa hostia para la hora! ¡Había hecho Josef, un paladón que flipas, eh! Bueno, amigos, me voy para el Chiqui Barrio, ahora vengo. Se va a llegar al 41, va a ganar el Barrio, que va a campeonar en su grupo. ¡Atrapa Josef, el remate! ¡Nos toca contra Sayans! ¡Sala el Barrio! ¡Lo último fue el golpeo aéreo de Roger Borràs! ¡Y el partido finaliza con la victoria del Barrio por siete goles a tres! ¡Aleón, Andrés! ¡Mi madre, Contreras! ¡Feliz! ¡Aleón, Andá! ¡Aleón, Andá! ¡El Barrio, Andá! ¡El Barrio, Andá! ¡Aleón, Andá! ¡Aleón, Andá! ¡La vida es una ganda! ¡A mi te revancha! ¡El Barrio, Andá! ¡Aleón, Andá! ¡Aleón, Andá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hago que decir? ¡Viva el Barrio! ¿A dónde nos hemos clasificado? ¡Aleón, Andá! ¡Vamos, Barrio! ¡Viva, y Barrio! ¡A cuartos, a cuartos, a cuartos, a cuartos, a cuartos!